La Biblia No va más, adiós, porque un mendigo no seré Lloré por ti, toda mi vida te entregué Amor, te quise como un perro fiel No va más, adiós, porque yo tengo dignidad No quiero más ni una caricia reclamar Tal vez un día me valorarás No, no, te doy la espalda y digo no Aunque me muera sin tu amor, porque me duelen muy adentro tus mentiras No, no, aunque mi alma diga así, tengo derecho a ser feliz Aunque mi piel hoy pida gritos tus caricias Oh no, oh no No va más, adiós, porque un mendigo no seré Lloré por ti, toda mi vida te entregué Amor, te quise como un perro fiel No va más, adiós, porque yo tengo dignidad No quiero más ni una caricia reclamar Tal vez un día me valorarás No, 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 te doy la espalda y digo no Aunque me muera sin tu amor, porque me duelen muy adentro tus mentiras Oh no, aunque mi alma diga así, tengo derecho a ser feliz Aunque mi piel hoy pida gritos tus caricias Oh no, oh no No, te doy la espalda y digo no Aunque me muera sin tu amor, porque me duelen muy adentro tus mentiras No, no, aunque mi alma diga así, tengo derecho a ser feliz Aunque mi piel hoy pida gritos tus caricias Oh no, oh no Oh no, oh no No, no, oh no No, no, oh no